La noche de la reina Letizia con un sargento que Zarzuela se ha encargado de borrar. Antes de asumir su papel como reina de España, Letizia Ortiz Rocasolano vivió una vida rica en experiencias diversas. Desde hacer autoestop en la costa catalana junto a su hermana Telma, hasta sumergirse en una etapa llena de aventuras en México durante la década de los 90, tras haber trabajado en Colombia y Costa Rica por razones profesionales. Durante ese periodo, Letizia se casó con su profesor, Alfonso Guerrero, se divorció y tuvo múltiples relaciones amorosas, algunas involucrando a hombres ya comprometidos. Ahora que está casada con el rey Felipe, en Zarzuela tratan de mantener en secreto su pasado amoroso, pero esto no ha sido sencillo. Algunos testigos han filtrado detalles sobre los romances de la reina, dificultando los esfuerzos por mantener esa parte de su historia en privado. Relaciones íntimas con mandos militares, artistas y periodistas Las revelaciones escandalosas sobre la madre de las princesas Leonor y Sofía salieron a la luz a través de un artículo publicado por Erika Roa en la revista ¿Quién? Se desvela que Letizia mantuvo un afer con Luis Miguel González, su jefe en el periódico público de Guadalajara en México. Además, se le relaciona con el pintor cubano Waldo Saavedra, quien la inmortalizó en una pintura de torso desnudo, inspirando la portada de un disco de Maná. De acuerdo con el testimonio de Sara Cuellar, la mejor amiga de Letizia en México, no era raro que, Letizia, tuviera muchos pretendientes mexicanos, y hasta mantuvo un amor furtivo en Guadalajara con un hombre casado, Luis Miguel González. Tuvo también un galán muy guapo, rubio, de ojos azules, artista plástico, muy divertido, pero ella nunca les llamaba novios sino amigos. Otro periodista, Enrique de Diego, reveló detalles adicionales sobre la vida pre-realeza de Letizia. De Diego mencionó un viaje de la entonces periodista a Irak durante la guerra, donde se dice que tuvo relaciones íntimas con un alto mando militar. De acuerdo con él, el cortesano Federico Trillo habría recibido órdenes directas de Casa Real para destruir un informe de la sargento Paquita relacionado con la noche de fiesta de Letizia junto a un mando de la Royal Navy durante dicho viaje a Irak.